Volada, ay, 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 mi tierra linda, yo te quiero. Ay, 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 mi tierra linda, yo te quiero. Dice, ¿cómo? Y la gente que vive en Puerto Prata, si sabe gozar, ja. Un ambiente de fiesta en todas partes, hay bolche de magia. Me siento bien, en Puerto Prata yo me siento bien, ja. ¿Cómo dice, cómo dice, ja? Así que olvidar todo y ponte pa' esto, que es un mar de ámbar, baño en tu cuerpo. Si tú quieres gozar de lo bueno, ponte pa' esto, puto, plata, tal, no. Llego del Atlántico, aquí la paso mejor. En Puebla, en Puebla, en Puebla, en Playa, arena y sol. Cuarto, plata, cuna de esperanza, el ámbar llueve en tus montañas. Y bajo el cielo de tu amor, eres corazón dominicano. Orgullo entre tus llanos, patrimonio de la humanidad. Mi tierra linda, cuánto te quiero. Te quiero. Te llevo dentro del corazón, sin ti me muero. Mi tierra linda. Mi tierra linda.